Con esta política proponemos una visión de desarrollo ambiciosa y transformadora en donde todos, sin excepción, podamos aspirar a prosperar, vivir sin temor a la violencia, contar de manera oportuna y con calidad de servicios básicos, acceso a la justicia, la igualdad de oportunidades y la preeminencia del Estado de Derecho. Estamos convencidos de la capacidad del país para lograr un crecimiento económico sostenido, inclusive y sobre todo en donde podamos proveer trabajo decente y digno a la mayoría de los guatemaltecos. Esta política va a guiar nuestras decisiones durante los próximos cuatro años. Plantear una política general de gobierno no es sencillo, y no es sencillo cuando hay una masa crítica que lo que está buscando es resultados, pero que tenemos que entender que los resultados tienen que ser del país, los resultados tienen que ser objetivos de país. Vamos a iniciar con esto y quisimos invitar a los señores diputados al Congreso de la República por una razón, tenemos que trabajar de la mano. Pero ya les decía, son 50 metas las que la política general de gobierno y pues desde el segundo día estamos diciendo cómo nos vamos a automedir, cómo vamos a realizar y a concretar el plan de innovación y desarrollo y cómo vamos a darle financiamiento. Esta política general de gobierno a través del Sistema Nacional de Planificación, la planificación de desarrollo de largo plazo, la política general de gobierno, las políticas sectoriales y multisectoriales, luego se aterrizan en planes estratégicos institucionales, en planes operativos multianuales y en planes operativos anuales. Y la política general de gobierno ya estamos trabajando en un plan de acción que tiene la producción institucional y el presupuesto, es decir, una estimación de cuánto va a costar cada uno de los pilares en los cuatro años y en al menos ocho años más para dar continuidad. Queremos hacer cambios reales en este país. Nos persigue la motivación de introducir cambios en la economía, lograr el desarrollo social, la gobernabilidad y la seguridad en desarrollo. El Estado responsable, eficiente y transparente tiene que ser nuestra guía. No tenemos por qué ocultar absolutamente nada, tenemos que mejorar las condiciones de nuestro gasto, mejorar la calidad del gasto, pero sobre todo dentro de eso tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas y a rendir cuentas de nuestros actos como gobernantes y como personas que tenemos a cargo el destino de millones más en el país.